Bueno, hasta ahora todo está en paz y en orden. Esperamos que esta fecha patriótica pueda terminar de esta manera. Estamos garantizando el derecho a la protesta a todas las manifestaciones pacíficas que se den. No tenemos comunicación oficial de ninguna organización que haya dicho tener interés o necesitar garantías para la protesta. Sin embargo, estamos dispuestos por si se presentan manifestaciones espontáneas con una brigada de gestores de paz de la Secretaría de Gobierno a estar pendientes para que todo esto se desarrolle en armonía y en paz en esta fecha patria.